Lo sé, así que a la doctora Ema Lizal, de Secretaría de Salud, decirte buenos días, Ema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Lo mismo para el doctor Pablo Corniglia, director del hospital. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Ema, querida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días para vos y todos los que están siempre ahí mirando el programa, con el matecito. ¿Cómo se llevan ustedes dos? No, la verdad que re bien. ¿Sí? Nos reíamos de esa pregunta que nos habías dicho en la nota, en la municipalidad, pero nosotros con Pablo nos conocemos hace muchos años y venimos como trabajando en un proyecto de salud junto con todo un grupo de salud ya hace un tiempo. Y bueno, tenemos ya, la verdad que coordinamos bastante bien. Tenía un sentido esa pregunta, yo me hago cargo que la hice, ¿sí? El día que ambos doctores asumieron, ambos médicos, mejor dicho, asumieron, que el intendente Barengui los nombró a sus secretarios, bueno, yo les pregunté a ellos dos porque los entrevisté en vivo. Y la primera pregunta que me surgió, porque todos sabemos que tenía un sentido esa pregunta, ¿no? Y para trabajar en equipo si no te llevas bien, ¿viste? Medio como que el equipo, ¿eh? Si uno patea para uno y el otro patea para el otro, pocas probabilidades de hacer un gol. Sí, es fundamental el trabajo en equipo. Nosotros la verdad que, bueno, siempre decimos con Pablo, nuestro trabajo es como muy transversal y tenemos además dentro del equipo como directivo otras áreas como es la contable, la administrativa, bueno. Y la verdad que trabajamos todos, digamos, como nos complementamos, porque como somos también como de distintas profesiones y a veces el trabajo que uno viene haciendo es diferente también, pero la verdad que en esta semana que va, nosotros hemos tenido muchas reuniones y muchos acuerdos con otras partes, bueno, con otros servicios del hospital también, que hemos tenido muchas reuniones para ver como, digamos, las inquietudes de cada servicio, que eso es importante también, el diálogo permanente. Y bueno, tratando de mejorar las condiciones laborales, no solo eso, sino también la infraestructura de cada lugar donde trabaja, ¿no? De acuerdo al servicio. Claro, porque ambos médicos a quienes tenemos en frente hoy, que son autoridades máximas de la salud pública, ambos conocen el hospital, el manejo del hospital, porque trabajaron y trabajan ahí, ¿no? Pablo, el caso de Pablo, trabajó hasta ser nombrado director, la doctora Ema trabajó hasta hace un tiempito atrás también, pero ahora cambia la cuestión porque están desde otro lugar, ¿no? La responsabilidad de la organización y demás. La pregunta que les quiero hacer, antes que se me escape de la mente, ¿el aparato de rayos X se puso, se pudo poner en funcionamiento? ¿Qué me pueden contar? El viernes vino la empresa DIMAX, que es la que tenía el respuesto que faltaba, que era una plaqueta, que, bueno, se pensaba que estaba en aduana, pero tal vez un malentendido, estaba dentro de la distribuidora, así que a través de un contacto con el médico Fernando García, se pudo averiguar que estaba en la distribuidora general, y después Cecilia, una administradora del hospital, hizo las conexiones necesarias como para contactar, chequearlo, y después envió los fondos desde el municipio y se pudo conseguir en tres días el respuesto, así que el viernes, después de un mes, volvimos a tener el equipo de rayos, que es fundamental para toda la población y para el funcionamiento habitual, algo tan básico, como una radiografía, donde lo estamos haciendo en el TID, lo cual incluía subir los pacientes a la ambulancia para llevarlos a las placas o derivarlos para allá, era la verdad un inconveniente para el paciente y para nosotros, igual agradecer al TID que nos cubrió en todo este tiempo esta carencia que teníamos, pero bueno, se pudo hacer, en tres días se solucionó el problema y ya tenemos de vuelta rayos, así que, bárbaro. Está establecido, ya está normalizado, podemos decir. Sí, sí, sí. Una pregunta que es fundamental, ¿cuánto personal tiene, cuánto personal de la planta de empleados municipales están abocados a la salud pública, doctora Emma? Y aproximadamente 500 personas sería entre lo que es hospital, los centros de atención primaria, las unidades sanitarias de los cuarteles, lo que es sonosis, dermatología, es como bastante amplio, el sector salud es uno de los sectores, es en realidad el sector más amplio que hay dentro del municipio en cuanto a la cantidad de empleados, sí. ¿Y son los suficientes para poder desarrollar? Porque se me ocurre, el hospital está siempre casi completo de internados y pasa mucha gente por guardia, por consultores externos, en fin, ¿no? Sí, la demanda en el hospital cada vez es más alta, tenemos en todos los servicios, guardia externa de 100 a 150 pacientes por día, es enorme. Después cirugía, están operando todos los días, se está haciendo gastro a la tarde porque no hay lugar para la mañana para hacer las cosas, las salas están casi llenas, los consultorios también, hay mucha demanda tanto de pacientes sin obra social o NBI, llamadas necesidades básicas insatisfechas, o pacientes con obras sociales o prepagas, y la demanda es tan que la verdad que el recurso humano que tenemos, que es principalmente lo que precisamos es enfermeras, es corto, ¿no? Es justo la mano de obra. Sí, es escaso, es justamente la mano de obra que más precisamos, ¿no? ¿Y dónde está el resto del personal? Porque, o sea, ayúdenme, aclárenme, porque si decimos que tiene 500 empleados y faltan enfermeras, ¿hay un desfasaje o leo mal? Estoy leyendo mal. No, no, lo que pasa es que los que esos 500 empleados, más o menos 240, 260, pertenecen al hospital. De ahí tenemos principalmente enfermeros, después personal administrativo y también están los profesionales, ¿no? Esos son la gran distribución. El hospital le está dando muchos servicios, claramente es un hospital con una capacidad de respuesta bastante grande. Siempre nos falta un poco más, lo cual está bueno porque nos pone el objetivo bien adelante a seguir proyectando y trabajando para dar más servicios. Pero el personal que está, principalmente el de enfermería, es insuficiente ahora por la gran demanda que hay. El hospital creció en forma exponencial. También la respuesta que tiene que dar y la capacidad, y también hablamos de que el personal tiene que estar capacitado. Bien la profesionalidad, la especialidad del personal creció bastante, y ahí es donde notamos, vemos la necesidad de más recursos humanos. Ema, ahí puede estar centrado por estos días, digo, la preocupación más importante de la Secretaría de Salud, digo, el tema del personal, porque claro lo decía el doctor Corniglia, un empleado con todo respeto por un empleado administrativo, digo, un empleado administrativo se me ocurre fácil de reemplazar. Ahora, enfermeras, enfermeros, tiene que haber una capacitación, no sé, explícame por favor. Sí, nosotros en realidad tenemos varias preocupaciones, o sea, nosotros de a poco lo que estamos haciendo es como una lista, digamos, como de problemáticas que tenemos y las vamos priorizando, o sea, por ejemplo, esto del equipo de rayos era una prioridad porque realmente era una complicación, sobre todo para el manejo de guardia y el manejo de consultorio y todo, no podíamos no tener equipo de rayos. Y después hay muchas otras cuestiones, o sea, el personal, obviamente que es importante, nosotros ya desde el día uno comenzamos a incorporar enfermeras, que es nuestra mayor preocupación, digamos, creemos que es el personal como más importante. Yo siempre digo que enfermería son los pilares del hospital y son las que están las 24 horas al lado del paciente. Es fundamental que tengamos una buena asistencia del paciente y eso es incrementando el personal de enfermería. Y después hay muchas cuestiones que nosotros hemos hecho como una lista de prioridades que vamos a ir haciendo de a poco. Ya se empezaron a reparar las ambulancias, por ejemplo, que hay muchas que están rotas. Nosotros ahora funcionales tenemos dos, cuando hay un montón de ambulancias. ¿Solamente dos ambulancias? En lo que es el hospital, sí. Hoy salió una. Ah, hoy salió una, bueno, tres entonces. Tres. Y después tenemos en las localidades rurales... Estaban sin uso por algún problema mecánico. Estaban rotas, estaban en taller. Generalmente cuando pasó esto del intercambio, los pagos, algunos pagos se cortaron. Entonces, es complejo porque es una herramienta básica, ¿no? Es que el hospital puede parar, cierra las puertas y abre el otro día. El hospital es 24-7, uno para, sigue trabajando de noche, a la madrugada. Entonces, es bastante complejo a veces las transiciones cuando se presta un servicio como es la salud, ¿no? Redundía, por favor. Sí, sí, con respecto a las ambulancias, te decía eso. Y bueno, en lo que es las localidades rurales tenemos cubierto menos Olascoaga, que ahí está rota también la ambulancia 8, que está con un problema eléctrico, que bueno, está pronto a solucionar, pero de momento ahora no tenemos ambulancia en Olascoaga. Y después, también hay, no sé, hemos hecho un relevamiento de los centros de atención primaria, que necesitan algunas reparaciones. Hay 9 habitaciones en la sala de clínica médica, que tienen también muchos problemas en la infraestructura. Después, en cuanto a quirófano, también nos estaría faltando el tema de las luces de quirófano, que es muy importante. O sea, cambiar las luces de quirófano. Y la mesa, también, que la mesa está con un deterioro importante. Vamos viendo, obviamente todo no se puede hacer en la primera semana, pero bueno, es todo como pendientes que vamos teniendo. Digo, para que no pase... Y de a poco... Perdón, Ema, digo, para que no pase por alto, que es fundamental el tema de lo que nos está diciendo la doctora de Marisalde en este punto, el tema de las luces. Hacer referencias, corregime si me equivoco, a la iluminación que necesita el cirujano para intervenir, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es fundamental. Sí, es fundamental. Es una luz específica. Sí, claro. Es una iluminación específica. Sí, sí, no es una luz común. Claro, digo esto para que... Son 100.000 lúmenes, ¿no? Pablo, corregime si... 100.000 lúmenes, creo que tiene que tener, según recuerdo, la luz. Es una luz especial, ¿no? No es... No se consigue en cualquier lugar. Si vamos a lo Corniglia, no hay. Claro, en la de Enrique no estaría esa. Coincide, no coincide, pero es así. Les quiero preguntar algo que también se comenta y demás. El tema de insumos, ¿cómo está el hospital? Por ahora los insumos se están reponiendo. Ahora vino un aumento del 140% en todo lo que es medicación e insumos. Por ejemplo, una polla de un antibiótico por una neumonía intrahospitalaria estaba en 8.000 pesos y ahora se fue a 18.000 pesos. Lo cual complica bastante para poder cumplir con todo, ¿no? Porque el recurso económico es limitado. Pero bueno, los esfuerzos se están haciendo. Estamos implementando, buscando más proveedores, viendo de qué manera poder ajustarnos a esos costos tan altos que vienen. Lo estamos logrando, es más, este trabajo en equipo que hablaba Emma de la transversalidad con la gente de parte contable, farmacia, Alicia Micelli, la verdad que es una persona extraordinaria como busca y genera reducir los costos. Llevó a que podamos, entre todo, acomodarnos a este 140% de aumento, que es enorme, sí, es mucho. Yo creo en algo desde el punto de vista personal, esta liberación de mercado va a hacer que la gente no pueda comprar los medicamentos y tal vez a futuro vamos a tener tal vez una segunda pandemia de cerebros estallados y corazones rotos, ¿no? Va a ser bastante complejo. Pero bueno, es mi opinión personal, me hago cargo de esto. Pero este shock que se dio lo estamos gestionando de la mejor manera que podemos, así que estamos trabajando en eso y por ahora lo estamos llevando bastante bien. Otro tema que también me parece oportuno charlarlo con ustedes, que es una nueva gestión. Recuerdo cuando cerró el sanatorio del círculo médico y demás, que ofrecían vender unos aparatos y demás, en fin. La gestión gatica en ningún momento aceptó comprar nada ni poder hacer ningún tipo de acuerdo, que creo que le ofrecía en su momento el sanatorio y demás. Ustedes están bien empapados de lo que les estoy preguntando. Pero bueno, como gobierno, ahora bueno, entró un nuevo gobierno, la gestión, Sergio Barenghi, ¿cómo ve esta cuestión? Digo, de tener alguna posibilidad de adquirir algún elemento de lo que fue el sanatorio y demás. Sí, justamente hoy tenemos una reunión para ver qué se puede hacer. La idea previa a las elecciones era crecer, construir. Ahora con este nuevo cambio de gobierno nacional hay que ajustarse y ver. No lo sé, realmente no manejo los números, tenemos que ir a ver qué es lo que tienen, qué es lo que precisamos, que piden, qué podemos ofrecer y ver ahí si podemos sacar rédito de algo, de todo lo que hay ahí, que realmente hay cosas que nos interesan. Bien, bien. Ema, el tema, me quedé pensando con el tema de enfermeras, que vos decís que hacen falta, ¿no? Doctora Ema, perdón. Doctora Ema, ¿hay manos de obra de enfermería desocupada, embragado, como para poder incorporar? Sí, 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 seguramente. Bueno, esto que estás refiriendo, por ejemplo, del sanatorio, así ha quedado mucho personal de enfermería ahí sin trabajo. Y sí, para nosotros, bueno, ahí lo vemos como una posibilidad de un recurso humano que estaría bueno ir incorporando. Claro, claro, claro. Pablo, si te pido a título general, ya van 10 días por ahí de gestión, a título general, ¿cómo lo evaluás el hospital que encontraron? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, es un hospital, entre todo, la verdad es que tenemos que mirar para adelante de lo que tenemos. Hay cuestiones que para nosotros había que reacomodar. No era un hospital que estaba totalmente en ruinas, pero tenemos que seguir gestionando para poder dar, cumplir con el derecho de acceso a la salud, que es fundamental. Así que hay que seguir construyendo porque tenemos objetivos a cortos, medianos y largos plazos y la idea es seguir creciendo. Pero esto implica claramente una gran inversión, sobre todo de tiempo, ¿no? De nuestro tiempo de estar todos los días. Por ejemplo, vamos a 7 de la mañana y nos vamos a las 5 de la tarde del hospital. Tratando de acomodar las cosas, de generar reglas claras para todos, que podamos, entre todo, trabajar en cordialidad, reuniéndonos con toda la gente de los servicios, no solamente con los profesionales, sino también de los enfermeros, mucamas, administrativos. Tratando de planificar y proyectar los problemas que nos vienen, las soluciones, muchos aportan soluciones, los cuales es importante. Y con eso articularlo y generar una mejor organización para prestar un buen servicio del hospital. Va a llevar tiempo, de un día para otro, claramente, no se puede. Hay que pensar mucho y trabajar todo en equipo, claramente. Claro. Bueno, un poco la misma pregunta para la doctora Ema, pero bueno, ella tiene bajo su manto de responsabilidad toda la salud de todo el distrito de Bragado, ¿no? Bueno, te pregunto, Ema, el tema médicos, ¿tiene la cantidad suficiente la salud pública de Bragado, digo, en todas las especialidades, o falta? Porque a veces se ha hablado en la gestión anterior por el tema de pediatras, fines de semana, guardias, etcétera, trastorno, trastorno, digo, para conseguir y demás. ¿Qué me decís al respecto? En realidad, si tuviésemos más, estaríamos más cómodos, seguramente. Entonces, estamos justos, están cubiertas las guardias, tanto de pediatría como adultos. Lo que sí, esto, bueno, que decíamos, el hospital es el único efector de salud en este momento, en lo que es guardia, urgencias y todo eso. Entonces, bueno, está como sobrecargado de trabajo, ¿sí? Porque antes, al estar el sanatorio, nos descomprimía mucho el trabajo también. Pero, bueno, pensemos, yo lo que digo siempre es que, bueno, tenemos que tratar de prevenir a veces un montón de patologías, de trabajar más en promoción, que eso no es algo menor. Nosotros estos días nos hemos puesto en contacto con Región Sanitaria y con los promotores de salud también para empezar a reactivar programas. Se repartieron muchos métodos anticonceptivos esta semana en los centros de atención primaria. Comenzamos a organizar con los promotores de salud para hacer actividades de prevención y de promoción. Tenemos que tratar de no tener este hospital, o sea, una forma de no tener este hospital tan sobrecargado es trabajar más en prevención. Esto que, en la otra nota, yo creo que te comenté algo, por ejemplo, del consultorio de diabetes, que es algo muy importante, porque el paciente diabético es un paciente que se puede complicar mucho. Y, bueno, ahora hay un consultorio que trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Con un horario fijo, donde el paciente puede ir tanto a hacer una receta como a hacer una consulta sobre algo que surja. También las curaciones, a veces, porque existen, bueno, patologías como el pie diabético, digamos, que si se complica, termina internado. Entonces, es muy importante también esto de trabajar, digamos, para que el paciente no se complique y no llegue al hospital. Trabajar sobre el paciente sano también, eso es fundamental, en hábitos saludables. Reforzar los centros de atención primaria, que ya se han empezado a reforzar de a poco, con mayores horarios, en los distintos centros de atención primaria. Ver la posibilidad de incorporar también otros profesionales. Pero, bueno, es un trabajo que, como dice Pablo, nosotros tenemos objetivos que son más inmediatos y otros que no tanto, pero que de a poco, o sea, la mirada está puesta, digamos, en descentralizar la salud, reforzar los centros de atención primaria. Y creemos que de esa manera se va como a descomprimir un poco la guardia, que, digamos, es principalmente el mayor, digamos, como problema, se podría decir, dentro del hospital, porque es, digamos, el servicio que más demanda tiene. Ahí quería ir, ¿no?, para terminar la entrevista, porque tengo para charlar, siempre es un gusto recibirlos, y hablar de salud es un tema muy importante. Digo, ¿qué piensan con respecto a la guardia? Yo, a ver, yo tengo mi opinión periodística. Al hospital lo queremos, creo que la mayoría de los gargánenses lo queremos. Yo lo defiendo, yo soy defensor del hospital, de la salud pública, obviamente. Pero yo siempre recibo acá, de cada 10 comentarios del hospital, 9 felicitaciones por la gente que está internada. Y una crítica sobre la guardia. Sabemos que entra mucha gente, sabemos que todo el mundo quiere ser atendido de manera inmediata. ¿Qué piensan ustedes o cómo piensan ustedes de buscarle solución o alivio a este punto neurológico que lo decía Emma recién, ¿no? Es la guardia del hospital. ¿Quieres contarle lo del triage? Bueno. ¿Piensan en el triage? No, no, no. De que hicimos algunos cambios, comenzamos a hacer algunos cambios. Hicimos algunos cambios, primero un cambio físico. O sea, el triage previamente era una habitación donde tenía doble circulación, entrabas por las salas de espera y podías salir por adentro de la internación de la guardia. Se había puesto un durlock para poder dividirlo, lo cual había quedado un lugar chiquito, oscuro, no entraba la silla de las ruedas. Así que tiramos el durlock, lo volvimos a lo que era antes y pusimos más personal para que esté en el triage. Y a su vez un facilitador. Alguien que esté en la puerta reciba a Diego San Román, cuando viene le diga me pica todo el cuerpo. Bueno, pasa por el triage y después te tomamos los papeles. Alguien que diga, no, me duele la garganta. Bueno, entonces ahora primero con los papeles y después esperás. Entonces esa forma de recibir a la gente para que se sienta más cómodo. ¿No va a quedar, todos van a quedar conformes? No, obviamente que no. Tenemos muchas consultas de salud mental, gente que viene con mucha ansiedad, porque todo lo que está pasando, toda esta liberación de mercado, aumento de precios, está generando a la gente mucha angustia, vienen con picos de presión. Todo secundario a la incertidumbre que hay de que cómo hacemos, cómo hacen para llegar a comer, cómo hacen para llegar a pagar el alquiler. Se complica ya la cuestión de vida, ¿no? Esta cuestión de que el precio del ajuste le estamos pagando el pueblo, las castas éramos nosotros. Entonces eso genera mucho estrés y la gente va al hospital también por cuestiones de angustia y pasa que a veces cuando hay dentro de la guardia las ocho camas llenas, obviamente que se va a tardar una hora, hora y media en atender un dolor de garganta o alguien que viene por una angustia. Pero es inevitable. Hay dos médicos, dos enfermeros. Yo siempre defendí lo del viaje. Sí, dos camiseros. Porque no es lo mismo que vos llegué al hospital y no te tienda nadie, nadie te pregunte por las noches qué pasa, a que por lo menos alguien preparado, bueno, no, como el pie lo está explicando el doctor Pablo Corniglia, digo, alguien preparado te califique, por decirlo de alguna manera, en qué momento vas a entrar, ¿no? Ya por lo menos te atendieron, ¿no? Sí, que siempre haga alguien que te reciba. Claro, claro, claro. Sí, lo entiendo y eso lo empezamos a explicar. ¿Va a llevar tiempo? Sí, porque son gente que estamos entrenando en esto, estamos hablando y probablemente en estos días van a tener errores como todos. Hay la idea también de circularlos porque el nivel de estrés que se sufre en ventanilla o en el triage es mucho porque la gente viene todo el tiempo con el dolor, con lo que le está pasando. Y el que recibe también le pasan cosas. Entonces, su profesionalismo es tal vez poder recibir y que no sea modificado, que no sea perturbado también por el dolor del otro. ¿Qué es lo que pasa en salud? El estrés que tiene salud es trabajar continuamente con el dolor del otro. Y llega un momento que la gente se estresa, el personal se estresa. No, ante una situación social como la que estamos viviendo, hasta el mostrador de una despensa, con todo respeto, ¿no? Digo, todo es estresante, hoy vivimos una situación tan compleja. Doctora Emma Elizalde, Secretaria de Salud, doctor Pablo Corniglia, director del hospital, ha sido un gustazo recibirlos y hablar de salud, que saben que es un tema muy importante también para nosotros como para ustedes. Y sepan que aquí tienen aliados en el sentido de decir que acompañarlos, ¿no? Porque todos tenemos que bregar por una excelente gestión, que el hospital funcione de perfección, que habla de ese lugar donde nos cuida a todos y nos protege cuando tenemos una nana. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias por la invitación, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Y estamos a disposición. A disposición. Igualmente.